Hola, hola gente, sean bienvenidos a otro video. Y como ya vieron en el título, toca hacer el análisis de Caroline, Carolina, Yuto o Yute como me gusta llamarla a mi. En el cual podemos ver que es una unidad que ya tiene ratito desde que salió, es una unidad que en estos momentos no es tan fuerte como las que se están viendo, como las que están saliendo en los eventos, como las que están en build ups. Pero al fin de cuentas es una unidad que tiene un uso considerable, es una unidad que tiene un balance entre ataque y defensa y que depende más de cómo lo podamos acortar a una estrategia. Pero antes de empezar a hablar de cómo es el funcionamiento de Yute, vamos a pasar primero a los datos técnicos. En el cual podemos ver que Yute en el nivel 50 tiene una AP de 320, un HP de 27611, una producción de menos 2555, una resistencia de 35, un movimiento de 3.22, un ataque corto de 8984, un ataque largo de 1501 y en el ataque especial tiene un daño de 927. Como podemos ver Caroline es una unidad que no tiene un ataque tan fuerte como otras unidades, pero al fin de cuentas más o menos se trata de balancear la unidad. También tiene un HP considerable y el AP en platino es de 320, lo cual pasa a ser una unidad no tan cara. Ya viendo a la unidad en habilidades podemos ver que las primeras tres no son muy difíciles de desbloquear y a partir de la cuarta nos solicita un ítem de platino, lo cual es un poquito caro para lo que realmente hace el ataque especial, pero esto lo iremos viendo más adelante. Ya en la quinta habilidad pues ya nos solicita una variedad de ítems más de platino y unos de oro, lo cual es más cuestión a la accesibilidad de cada quien. Y ya pasando a las habilidades la primera es reforzar arma, el cual aumenta la potencia de todos los ataques en un 34.5%. Después tenemos armadura completa que el HP tanto de Caroline y de la F502 aumenta en un 69.0%. Después tenemos lanzar todos los disparos que aumenta el número de ataques especiales y aumenta la potencia de los ataques especiales en un 34.5%. Y ya por último tenemos arma suicida que cuando Caroline muere el F502 hace un ataque suicida y aumenta la potencia del ataque suicida en un 34.5%. Y pues como ya pudieron ver, Yute en cada habilidad que le vayamos desbloqueando va a ir mejorando tanto su HP como el daño de sus ataques, tanto el ataque especial como el ataque de largo alcance, al igual de que mejora el daño del ataque suicida del F502. Son más o menos aspectos que ayudan mucho a la unidad. Como ya dije, la unidad es balanceada, pero no es tan fuerte como otras unidades, ya que la unidad salió en un tiempo en el cual SNK estaba experimentando en cómo sacar una que otra unidad con habilidades diferentes. En el caso de Yute, el ataque especial se maneja tanto como un ataque como una defensa, porque en ese mismo momento en el que el ataque especial se está realizando, está generando un escudo con el mismo F502. Es algo un poquito complicado de manejar, porque tampoco el ataque especial no realiza un daño tan fuerte, pero también es un daño que a la larga se puede llegar a considerar. Entonces más o menos hay que ver cómo acoplar esta unidad, es un poquito compleja, no es tan fácil poder utilizarla. Hay que saber también los momentos en el cual hay que aplicar el ataque especial. También tiene uno que otro defecto por ahí, por ejemplo, sería que el Yute y el F502 tienen HP totalmente distintos. Es decir, que si Yute muere, el F502 autodestruye. Y si el F502 se destruye, Yute se va del campo. Entonces eso como que no está tan bien que digamos, hubiese sido mejor, creo yo, que si el F502 no recibiera daño. Y pues obviamente la que va a absorber todo ese daño sería Yute y al momento de que Yute muere, el F502 se destruye. Y pues así más o menos creo que se hubiese hecho una defensa totalmente imparable. Sería como una versión de la gata momia en versión Yute y pues en estos tiempos sería brutal y sería una unidad que ayudaría mucho a la armada tolemáica contra las unidades que están saliendo actualmente. Yo creo que la armada tolemáica se ha quedado un poco atrás en ese aspecto. Las unidades como el profesor, las unidades que son de Guild Ops que en cierto modo no ha aparecido ninguna de la armada tolemáica. Está haciendo que la armada tolemáica se quede un poco atrás y pues de una unidad como la estoy comentando yo, en cierto modo se hubiese hecho Yute de esta forma. Creo que hubiese ayudado bastante a esta armada y podamos ver alguna que otra mejora y que también el de tolemáico se haga más competitivo. Y como ya dije, pues esto vendría siendo como a mí me hubiese gustado que fuera Yute. Pero al fin de cuentas, como ya dije, Seneca estaba tratando de experimentar con otras unidades y pues en el caso de Yute tiene habilidades bastante útiles y también bastante diferentes. Tiene ataque suicida, tiene un ataque especial que son varios disparos con cual generan también un cierto daño. Y también se coloca como una defensa y pues al mismo modo son dos unidades con diferente HP. Yo creo que esta unidad queda más a cuestión de cada quien. Como ya dije, no es una unidad tan fuerte como las actuales, pero sí es una unidad que podemos ocupar en alguna estrategia. Solamente hay que aprender más o menos cómo funciona y tenerle un poco de cariño a Yute. Y ya por último quiero comentarles acerca del ataque suicida, que vendría siendo un ataque muy fuerte que realiza el F-502 como último recurso. Y pues ayuda mucho en batallas intensas. El único detalle es que no es tan efectivo como un Reverse, porque el Reverse atraviesa todas las unidades que hay en el campo. Y el F-502 no, ya que ataca a la primera unidad que esté al frente del campo de batalla. Entonces quedaría de una manera muy aleatoria el ataque de suicida, porque no se sabría exactamente a cuál unidad va a golpear. Porque no sabemos en qué momento va a morir Yute. Pero al fin y en cuentas el ataque de suicida también es muy fuerte. Creo que está al mismo nivel que el del Reverse y si se aplica de muy buena manera, pues la unidad puede causar un daño muy considerable. Y bueno gente, creo que ya con eso sería todo. Creo que son los puntos más importantes. Si se me fue alguno, pues me gustaría mucho que lo dejaran en la caja de comentarios. Y pues quería hacer más que nada este video, porque está saliendo la versión de Yute dentro del Aguster. Lo cual me parece bastante curioso volver a ver esta unidad. Me gusta que SNK esté retomando las unidades que ha sacado. En el caso de Yute no le ha ido muy bien con los balances. La unidad no es tan mala, pero sí es un poquito compleja de utilizar. Espero que en esta versión en el Aguster sea destacable. La unidad Aguster con el comando es una unidad que es fuerte, es una muy buena defensa. Y pues espero que Yute en la versión del Aguster no se quede atrás. Y bueno gente, ya con eso sería todo. Si este video les gustó, apóyeme con sus me gusta, compartiendo el video. Y también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido, pueden suscribirse que son bienvenidos a este canal. Les ha hablado Starlord y solo me queda decirles que nos vemos hasta la próxima. Y bueno, el día de hoy aprendimos que no importa que se llame Caroline, Starlord siempre le llamará Yute. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!